4º Encuentro Nacional de Antropología Gnóstica La Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencia organizó los días 22, 23 y 24 de marzo del 2019 en la ciudad de Veracruz el 4º Encuentro de Antropología Gnóstica, que logró impregnar al pueblo gnóstico con la sabiduría arcaica contenida en el centro arqueológico de Zepoala y el bagaje cultural totonaco. 5º Las actividades dieron su inicio en un hotel sede del puerto Jarocho, con la recepción de integrantes al encuentro y las palabras de la doctora Epatía. 6º Una vez inaugurado el encuentro, se propuso un paseo por el malecón veracruzano que llevaría hasta el Zócalo, donde amablemente un grupo de danzas había preparado una función especial con danzas típicas de diversas zonas del país para dar la bienvenida al pueblo gnóstico. La festividad del acto llenó de júbilo a los presentes, quienes regresaron al hotel sede para participar de la primera conferencia, dictada por el presidente señor Guillermo Corti, que versaba sobre el simbolismo de la zona arqueológica aledaña de Zepoala. A la mañana siguiente, tras el fraternal desayuno, el grupo encabizado por las autoridades se dirigió al centro arqueológico de Zepoala para entregnarse de los efluvios divinos totonacos que, igual que antaño, siguen alentando a las conciencias para el despertar, con su impronta peculiar de la presencia de la ley del karma. El jardín sevillano, como lo llamaron hace 500 años, mantiene el mismo esplendor que tanto admiraron por su armonía arquitectónica, sus elegantes líneas, sus dulces contornos pétreos llenos de dignidad y de luz que iluminan el corazón y la conciencia con su divina vibración. El jardín sevillano, pirámides, falacios, el pequeño fogón, el círculo de los gladiadores y demás construcciones protegidas por sus señales y guiales enmarcan un lugar santo y digno de exaltación propicio para el culto solar. Por lo tanto, allí se hicieron las necesarias salutaciones, pidiendo permiso a los dioses penaces del lugar para adentrarnos en su morada. Estas salutaciones se verificaron mediante las danzas efectuadas por los integrantes del grupo de danza prehispánica BGCAC. Como dice la oración Siux, gran espíritu, cuya voz oigo en los vientos y cuyo aliento da vida al mundo entero, escúchame, me presento ante ti como uno de tus muchos hijos. Mírame, necesito tu fuerza y tu saber, concédeme el poder de vivir admirando la belleza y que mis ojos siempre contemplen la luz rojiza al salir y al ponerse el sol. Anero la fuerza, pero no para hacerme valer sobre mis hermanos, sino para combatir a mi mayor enemigo, que soy yo mismo. Hazme siempre estar dispuesto a venir hacia ti con las manos puras y con los hongos cándidos, para que mi espíritu, cuando la vida descienda como el sol en el océano, pueda estar frente a ti sin avergonzarle. Tras este obligado paso y con el necesario respeto, sin faltar, al acato silencioso fue el momento de saludos fraternales, con el regocijo de ver y de abrazar a hermanos de la senda, tan alejados por la distancia física, pero nunca por la distancia doctrinaria ni emoción superior. El apapacho del alma fortificó los anhelos espirituales. Alumbrados por el sol, bajo un hermoso cielo azul y al amparo de la sombra de las palmeras, el abad Constantino expuso su cárcel de la gnóstica. Uno verdaderamente queda asombrado, así, muy, muy asombrado. Y como si se quisiera rememorar aquel tiempo en el que el venerable maestro Samael Aumbeor visitara este emplazamiento singular, su figura quedó registrada en una fotografía sacada al azar, sin pretensiones ni presunciones, pues el sorprendente hallazgo solo pudo darse tras la observación serena ampliando la fotografía. Águilas rapaces se unieron a la fiesta, que alegraron con su majestuoso vuelo el reencuentro como expresión divina de una geometría sagrada plasmada en Semhuala y codificada en su arte y en su arquitectura, en su ciencia, en la física y en la metafísica. Una geometría sagrada que permite su florecimiento hacia la realización de la belleza y del orden divino. Siendo sello y mapa del aforismo hermético de como es arriba es abajo. Leyes divinas energéticas estructuradas en la expresión molecular del templo totonaco. Aprovechando la excelente oportunidad dada por la ley, se fue ingresando en el mal llamado círculo de los gladiadores para solicitar los favores de la ley divina, ya que es la genuina expresión de los arcontes del destino, en cuyo espacio metafísico preside el jerarca Anubis. Hechas las prerrogativas pertinentes, se fue despejando el área de visitantes, no sin antes percatarnos de sendos guajianes pétreos que custodian el piso del lugar. Se trata de varias piedras redondeadas esculpidas laboriosamente, como una pequeña cabeza olmeca totonaca con un casco de caballero tigre, grabado por completo con diferentes figuras, como el mismo tigre dentado, una cabeza de delfín o de pez y a ambos lados un guerrero avanzando hacia el disco solar con incisiones de los cuatro sustentadores. Otras dos piezas redondeadas indicando glifos calendáricos. Dos arcos ceremoniales y una cabeza humana desfigurada por el tiempo. Tras la visita del centro ceremonial se impartieron sendas conferencias en el hotel sede. Y para clausurar el encuentro, la doctora Empatía, con su talante fuerte, contundente y amoroso, exhortó a todas las conciencias al trabajo fecundo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque el trabajo tiene que ser con la herramienta necesaria. El maestro nos está dando la herramienta. Nos presenta aquí, aquí y ahora, en este lugar santo, sagrado, las claves secretas para realizar las gran obras dentro de nosotros. Algunos hermanos están llenos de fe, pero no se realizan el trabajo en la vida misma. Y entonces, continuamos profundamente dormidos. Y el maestro, en esa gran misericordia, nos conduce a lugares específicos para golpear en nuestra conciencia la necesidad del trabajo de cada uno de nosotros. Aún así, pensando, quizás, que el maestro en este instante se presentara con cuerpo físico, con toda la majestad, aún así, estaríamos incrédulos en el trabajo. Porque no hay un trabajo serio, no está la práctica dentro de nosotros. benditos sean los maestros de la logia blanca que nos traen a estos santos lugares, que nos reúnen a todos con un principio y una igualdad contundente en nosotros. Realicemos la gran obra dentro de sí mismos. Esta es una terrible y poderosa Cátedra del Venerable a través de sus vehículos. Ahora, corresponde que cada uno de nosotros hagamos la labor. Trabajemos incesantemente en los tres factores de la revolución de la conciencia. Alguna vez me dijo un hermano, y se repite una y otra vez que tenemos que trabajar en los tres factores. y la respuesta es el Venerable Maestro que abrió su obra magistral y toda su obra nos golpea y nos dice hay que despertar, 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 y esto solo es posible con los tres factores de la revolución de la conciencia. Si nosotros queremos salvarnos del abismo, de la involución, entonces necesitamos verdaderamente dedicarnos a la reflexión, a la meditación. Ustedes observan que después de una cátedra el vehículo del Maestro da, siempre hay una práctica que es para entrar en esa conexión con el grupo, con nuestros padres internos que moran dentro de nosotros. oan tan pericordia, hermano, oan tan pericordia. Terminaré con estas breves palabras que el Maestro repite imprescantemente en cada uno de nosotros. despertar, hermano, despertar, hermano, despertar, hermano. Cada encuentro entrega al peregrino los datos necesarios para concretar su propio trabajo interior. Una sola puesta en escena de tal evento es diferente en su captación para cada persona en búsqueda. de tal de tal de tal de tal de tal ¡Gracias! ¡Gracias!